El delantero francés André Pierre Guignac se inmortalizó en el fútbol mexicano, no solo como uno de sus máximos goleadores y uno de los mejores extranjeros que han llegado a México, sino que se convirtió en el máximo romperredes histórico de Tigres, algo que no hubiera conseguido si no hubiera sido por estas víctimas que son sus favoritas. Guignac, el máximo artillero en activo de los clásicos regios, no solo le tiene tomada la medida a Rayados, al cual le ha notado en 7 ocasiones, ya que tiene otros clientes que han hecho posible su marca de 105 diana. Los equipos que más ha castigado son Querétaro, León y Pumas, a los que les ha recetado 9 goles, los mismos que igual le marcó a los guardametas Tiago Volpi y Hugo González, el primero que militó en Gallos y el segundo que estuvo con Rayados y ahora está en Ecaxa. 8 bómbolos ha recibido el América de Guignac, mientras que Rodolfo Cota, portero de León, así como la pandilla, Pachuca y Jaguares, han permitido 7 dianas. En dos veces campeón de goleo, ha sorprendido a Puebla con 4 goles en un solo partido, mientras que a Querétaro, Pumas, León y Jaguares los castigó con un triplete. A 7 de los 10 más ganadores de México, ya les arrebató un título, aunque a León, Pumas, América y Monterrey les ganó una Liga MX.